Música y folclor, mariachis, tequila y la charrería, vestirán de fiesta nuevamente a Jalisco, para celebrar el 25 Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería 2018. Carlos Mateos Medina, director de proyectos especiales de la Cámara de Comercio de Guadalajara, presentó el programa del evento. Vamos a tener 14 días, más de 200 eventos en estos 14 días, son alrededor de 235 eventos los que hacemos en forma continua, con una asistencia de aproximadamente entre 252 mil personas a las 350 mil personas en los diferentes eventos que tenemos. Para celebrar su aniversario de plata, los organizadores anunciaron la cereza del pastel. Él ha estado en una gira, viene de una gira, acaba de llegar de Sudamérica, están a punto de irse a España y va a ser la gira completa en España y va a ser un punto de parada con nosotros en el Encuentro Internacional, porque la verdad de todas las cosas es que le pedimos y él lo sabe además que queremos tener lo mejor dentro del encuentro. Y creo que lo mejor en este momento, hoy por hoy, sobre todo lo que existe, es el señor Alejandro Fernández dentro de la música mexicana. Mateos Medina indicó que para la clausura se contará con la participación de una de las mejores intérpretes de la música vernácula. El 25º Encuentro Internacional de Mariachi y la Charrería se llevará a cabo del 20 de agosto al 2 de septiembre en Guadalajara, Jalisco. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.